Música Bueno, llegamos aquí desde el 30 de junio y estamos ya desesperados No podemos esperar más para la próxima fiesta, queremos ser los primeros en entrar La última fiesta fue lo más y llevamos todo el verano esperando, o sea Todos vosotros vacaciones mientras nosotros estamos aquí Pasando calor Día tras día Las lluvias Todo No puedo más No te preocupes, ya, queda muy poco, queda muy poco En son unas semanas estaremos dentro de la pola dándolo todo Música 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 Música